¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Anas, para los que no lo conocen, voy a hacer el título a su sección de Fallas Pendejas. En esta ocasión tenemos de protagonista un Chevy C2. ¿Qué tiene este Chevy C2? Se me hizo digno de mostrárselos. Me comentaba el cliente que no prenden los cuartos del lado derecho, dice, de hecho ya me cambiaron el fusible y me lo quema a cada rato. Entonces me comentó el eléctrico que trae un corto de coche, pero que habría que revisarlo más a fondo. Aquí va el fusible, aquí va el fusible de ese lado, de los cuartos del lado derecho. Ya le habían cambiado uno, aquí está roto y aquí está el otro fusible roto. Entonces yo ahorita lo puenteé así para probarlo. Cuando lo puenteo resulta que todo funciona, todo prende, cuartos, direccional, delantero y trasero del lado derecho. Entonces dije, bueno, lo dejé así un rato para ver si se calentaba el fusible y ver si estaba haciendo por ahí un corto, lo cual no pasó. Entonces me vine aquí al foco, prácticamente lo quité y estaba revisando y veo el conector así. Está roto, ¿no? Dije, el conector está roto, pero pues está viendo su función. Veo el socker del foco y completamente también está roto. Dije, bueno, pues no tiene mayor, mayor problema. Lo metemos y pues sin ningún problema va a funcionar. Entonces estuve revisando y no se le ve nada malo, no se le ve que tenga por ningún lado un corto. Lo cual me haría la tarea de comprar el socket. El socket que debe de llevar en este lado del foco. Compré el socket y compré el arnés. Ya está aquí instalado el arnés completamente. Evidentemente ya no está roto. Entonces eso se va a eliminar. Pero al estar revisando resulta que este socket no es de Chevy. De hecho yo lo vi y dije, oye, no trae las patitas como este. Tres patitas, una, dos, tres. Lo volteo y resulta que este socket es de un Ford. Efectivamente de un Ford. ¿De qué carro de Ford? No tengo idea. Pero este socket venía así. Por eso está roto de aquí. Porque obviamente lo rompieron para que pudiera entrar en el conector. Lo cual, pues esa era toda la falla. Lo cual estaba haciendo un corto. Ahorita con este, pues ya prácticamente va a quedar perfecto el conector. Nada más nos falta meterlo y poner su conector. Volver a conectar el faro. Y eso sería prácticamente todo en este Chevy. Por lo cual estaba quemando los fusibles al dueño en este Chevy. O sea, prácticamente... Y bueno, llegamos al final del video de esta falla pendeja. Esta falla tonta, como la quieran ver, de un Chevy. Les vuelvo a comentar. Todo empezó porque dice... Oye, es que no me prenden los cuartos. O sea, se me funde el fusible acá de rato. Ya lo llevé. Me comentaron que es un corto. Que hay que revisar líneas. Hay que revisar todo. Entonces me lo trajo. Lo checamos. Y resulta que todo el problema es el bendito socket. Que no es de este coche. Espero que les haya gustado el video. Si no hayan dado caso. Por tres semanas. Y cuídense bien. Bye.